Bueno, si te parece, iniciamos por el lado de la Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Milei ha sido consecuente con su discurso contra lo que él llama la casta política y ha rodeado en los principales puestos de poder a outsiders, como él se considera personas que vienen de otros ámbitos y que no están la casta, gente de largo recorrido en la política. Es el caso de su vicepresidenta, la Victoria Villarruel, que si bien de los tres que vamos a repasar es la persona que tiene más recorrido en la política, ella ha fundado en 2003 el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que era una organización que buscaba darle visibilidad a las familias, a los familiares de las víctimas de la lucha de la guerrilla de los 70. Y precisamente, Ramiro, ella ha sido una de las fórmulas vicepresidenciales que ha sido más destacada a lo largo de toda esta campaña y que ha llevado a los discursos de defensa, seguridad. Sí, de los cinco vicepresidentes, candidatos a vicepresidentes de esta campaña, ella ha sido la que ha tenido más lugar en los medios, que ha sido con sus intervenciones quizás incluso más criticada por su postura declarada de negacionismo contra la dictadura militar y sus consecuencias. Sí, ha sido un rol preponderante dentro de la libertad avanza. Tiene un cargo desde 2021 como diputada también por este partido. Ahí lo vemos, es la de la izquierda. Después tenemos en los otros a los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Precisamente le pido entonces por un poco las trayectorias y estas figuras en que coinciden con Victoria Villarruel, ¿también son outsiders de la política? Sí, en el medio lo tenemos ahí a Ramiro Marra, que en estas elecciones está como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Marra sí viene del sector privado, también uno de los fundadores de la libertad avanza. Tiene un puesto desde 2021 representando al partido en la legislatura porteña. Es uno de los personajes más importantes dentro del espacio. Ha sido youtuber de asuntos financieros, que ha tenido una larga aceptación en los jóvenes y es uno de los personajes que también ha rondado mucho en esta campaña. Porque precisamente las redes sociales, estas nuevas plataformas de comunicación han sido el fuerte a través del cual la campaña de Javier Milei ha logrado llegar a este público más joven. ¿Y qué hay de Carolina Piparo? Bueno, la historia de Piparo es distinta. También tiene un poquito más de antecedentes, porque en 2017 es diputada por el bloque de Cambiemos, que era hoy Juntos por el Cambio. En 2021 también se unió a la libertad avanza y ganó un lugar en diputados. Su historia es distinta, porque ella fue víctima de un hecho de inseguridad hace 10 años. Donde fue a la salida de un banco, es abordada por cinco hombres, ella embarazada de nueve meses, le disparan en la cara, ella sobrevive, el hijo no. A partir de ahí tiene una lucha buscando justicia, que consigue tres años después, con la cadena perpetua de los cinco atacantes. También consigue que gracias a esa lucha, los bancos tengan algunos recaudos de seguridad más rígidos con sus usuarios. Y a partir de ahí empieza a hacerse conocida mediáticamente y luego con el desembarco en la política. Así como Massa llega a ser candidato a presidente a través de la fórmula del consenso, como le gusta decir al peronismo, su candidato a vicepresidente llega de la misma manera. Se trata de Agustín Rossi, al igual que Massa llega por esas negociaciones internas dentro del partido. Ahí lo vemos a Agustín Rossi, el de la izquierda al lado de Sergio Massa. Tiene Rossi, a pesar de ser una persona más identificada en este momento con Alberto Fernández que con Cristina Fernández, tiene una larga trayectoria dentro del peronismo. En 2003, cuando era el gobierno de Néstor Kirchner, Rossi era un hombre cercano al expresidente, tiene dos ciclos como diputado nacional, tiene dos ciclos también como ministro de Defensa, es el actual jefe de gabinete de este gobierno saliente, fue candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe, no es un desconocido dentro del peronismo y es un hombre que tiene cierta influencia en el bloque. Y le pido entonces, ¿qué ha hecho el kirchnerismo para anclarse un poco a esta fórmula de consenso? Bueno, justamente para romper un poco con ese consenso y esos grises, intentaron llenarle a Massa, a ponerle, mejor dicho, a Massa en los principales puestos de las listas de diputados y senadores, a hombres bien del reunión kirchnerista. Es el caso de Eduardo Guado de Pedro y de Máximo Kirchner. De Pedro, si hacemos un poco de memoria, intentó en esta misma campaña, antes de la nominación de Sergio Massa, ser él el candidato a presidente. Incluso llegó a lanzar un spot presidenciable, pero finalmente cuando la fórmula fue del consenso con Massa, él declina su candidatura, se suma al ministro de Economía y termina acompañándolo. Bueno, después de Máximo Kirchner, el nombre ya de por sí nos dice que tan cercano es al kirchnerismo, además el hijo de Néstor y de Cristina Fernández. Junto con de Pedro, son dos de la línea fundadora de la cámpora en la organización civil afín al kirchnerismo.